Dándole el toque de magia de Cuba y de Puerto Vallor Salsa y charanga, ok, salsa y charanga Salsa y charanga, ok, salsa y charanga Salsa y charanga, todo un ritmo universal Que dejaron los pioneros y son charanga Los rey con su estilo sin igual ¡Como! Salsa y charanga, bailes de salsa y charanga Salsa y charanga, bailes de salsa y charanga ¡Como! Dándole el toque de magia Salsa y charanga, bailes de salsa y charanga Bailes de salsa y charanga, bailes de salsa y charanga Baile, bailes de salsa y charanga, bailes de salsa y charanga ¡Cállate los ojos! ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias!